Gracias. 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 un cateático de fin internacional alemán, que aparte de ser un tal cateático es una excelente persona y nos hacía mucha ilusión contar con él aquí, pero por razones familiares no ha podido venir y va a ser sustituido, no nos suena bien la palabra, porque no sé si tanto o más estrella que tomo el chat, Antonio Ramiro, el cateático de la Universidad Complutense de Madrid, que además va a dar el curso, como suele hacerlo él, que seguro que va a ser apasionante porque es un hombre que se vuelca y ya solo por el título del curso, pues ya es fácil imaginar por los tiros, de la seguridad, el lenguaje y otras calamidades. Y si ves un poco los epítoros, pues va a hacer casi un repaso de lo que son las relaciones internacionales y el derecho internacional en estos últimos tiempos, casi tocando todos los palos. O sea que yo creo que va a ser de lo más ilustrativo. Los otros dos ponentes de derecho internacional público, a pesar de que hay un mismo apellido, no son familia, porque hay gente que dice, no, los Salinas, no, son Sergi Salinas y Ana Salinas. Ana Salinas es profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Málaga y Sergi Salinas es profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Trabajo. Y Ana Salinas va a hablar de la protección del medio ambiente en la Unión Europea, Un Derecho de la Universidad de Málaga y Sergi Salinas en un título que quizás no es fácil de entender, menos mal que lo hemos tenido que traducir porque es complicado. Determinar la contribución de cada estado de un régimen de lucha contra el cambio climático verdaderamente equitativo o cómo lograr la colaboratura del círculo. Dos temas en relación con el medio ambiente, específicamente el medio ambiente, que es el curso, digamos, el tema monográfico de este año. Y bueno, pues yo, en principio, vosotros sabéis que estamos aquí para lo que queráis. Lo que pretendemos es que los cursos tengan una continuidad a lo largo del año y que no sea solamente estos días que vamos a estar en Vitoria. Y también animaros a los que estáis en periodos predoctorales, o estáis haciendo la tesis doctoral, o estáis o empezando, o pensando en ella, o ya la tenéis muy avanzada, a que no sea la última vez que venáis por aquí. Porque cuando nos dirigimos a nuestros colegas, doctoras o universidades, lo habitual es que digan, bueno, la primera vez que yo tuve relación con la asignatura fue en Vitoria, conocí a los cursos como estudiante. Entonces, nos gustaría retomar aquel antiguo ambiente que teníamos en los cursos de un todo encuentro de doctorandos, y no solo de doctorandos, pero también, y bueno, pues en el sentido, os ha llegado y agradecido a Juan Jorge.